Desde los estudios de CR Wanamaker Law, la abogada Constance, experta en inmigración, y ahora pues les presento a una señora que yo admiro muchísimo, ella de verdad que es nuestro orgullo hispano, Lourdes García, bienvenida aquí a nuestros estudios de nuestra hora con Leti Lourdes. Muchas gracias Leti por tu invitación, y aquí mira con estas grandes señoras, nuestras mujeres latinas. Me gustaría que me las presentaras desde aquí mi Claudia. Claudia, Martita, María del Carmen, Nicole y Kenia. Y aquí en mi mano izquierda, es mi mano izquierda ahorita, pero siempre en mi mano derecha es Lisette, es la que me ayuda y es jurada en todos los certamen que realizo. Oye, queremos saber cómo empezó o cómo surgió la idea de hacer tu escuela de Miss Latinoamérica, porque sabemos que tienes 460 latinas mexicanas de Sonora y también, por supuesto, de aquí de Arizona. Sí, son 680. ¡600! Hace años que yo sabía que tenías 460. Sí, la otra, pero por ejemplo, vas a decir, ¿por qué tantas, no? Pero es que manejo lo que es la mujer latina, la Miss, la teen, la junior, la infantil y la mini. Por eso es que tengo muchas categorías, ¿no? Pero fíjate que una cosa me llevó a la otra, sin querer estar en esto. Hubo un programa de diseño en moda en Las Vegas, entonces me registré y gané el primer lugar. Entonces, de ahí, uno de los premios era darme clases de etiqueta y superación personal para abrir una academia de modelaje. Y yo las cogí, pues era uno de mis premios. Entonces, ya de ahí empecé a preparar a las niñas de Agua Prieta. Cada niña que preparaba ganaba de una, dos o tres coronas. ¿Por qué? Porque les damos las clases de etiqueta, superación personal y a donde quiera que van, van muy bien preparadas. Y yo me siento muy orgullosa, porque todas mis reinitas no llevan una corona, llevan dos o tres. ¡Qué belleza, qué belleza! Y nos has ayudado, porque nosotras las mujeres tenemos ese sueño de ser reinas un día en nuestra vida, ¿verdad? Así es. Y aquí no importa la edad. Como dices tú, tienes desde niñas hasta nosotros. Yo estoy en el grupo con ustedes. Ah, tú eres. Mónica también. Mónica Valvica también. Entonces, cumplimos un sueño hermoso. Nos hacen sentir hermosas. Nuestra autoestima sube. Somos mujeres, pues, que luchamos para, en todo sentido, la palabra. Y, pues, llegar a tener una corona es lo más bello. Y se la gana la corona con puntos. ¿Por qué con puntos? Porque, por ejemplo, todas, ¿no? Por mencionar algunas, Martita. O sea, si yo estoy aquí en Tucson es por ella, porque ella siempre ha sido mi patrocinador número uno aquí. Es la que me abrió las puertas desde que yo llegué aquí a Tucson y es un ángel para mi Martita. Otra que tengo aquí, Nicole. Nicole también siempre me ha apoyado y en los 10 años que tenemos juntos, en todos mis eventos, siempre compra los boletos. ¿Por qué los boletos? Porque es para beneficio para lo del cáncer. Así te puedo decir de Claudia, de Kenia, de María... María del Carmen. María del Carmen. Se me anda olvidando. María del Carmen. Y luego aquí tenemos a Lizeth, que ella siempre ha estado en los concursos de belleza y que tengo el honor de que ha ido conmigo al Carnaval de Guaymas. Y luego ha sido jurado del certamen de la Reina del Carnaval. ¿Verdad? Así es. Bueno. Así. La belleza andando. La belleza andando. Bueno, de verdad, felicidades, felicidades porque sin ti no tuviéramos todas nosotras ese maravilloso, maravillosa experiencia de llegar a recibir una corona y bueno, pues estar en un concurso de belleza, a las pasarelas hermosas, las fotografías, hablando de fotografías. Porque tú siempre también tienes más de 40 años ayudando contra el cáncer. Así es. Tenemos ya más de 40 años en la Asociación Contra el Cáncer. Y es muy bonito porque hay personas que les han dado quimioterapia y pierden su cabello y pues ya piensan que hasta ahí llegó su vida. Dicen, llegas tú, nos rescatas y a modelar. Si no tienen su cabellito, les ponemos peluca, sombrero. A ella ya les ha tocado estar en esos eventos. ¿Verdad, Marta? ¿Verdad? Muy bien en esos eventos. Y toda la gente se siente soñada. Tengo una reina que es juez de 92 años. Qué belleza, qué belleza. De 92 años. Ya parece que se nos está terminando el tiempo, pero antes de eso, eres un amor. Tengo un segmento que se llama Historias detrás del éxito. Mujer emprendedora. Reconocimiento a Lourdes García. Felicidades, Lourdes García, por su gran trabajo y éxito. Como directora y coordinadora de Miss Latinoamérica con más de 460, yo aquí te puse 460 reinas en Sonora y Arizona. Por su esfuerzo y mucho sacrificio realizando eventos contra el cáncer. Felicidades, Lourdes. Ay, muchísimas gracias. Lo recibo con mucho cariño, pero tú sabes, tú estás ahí con nosotros, que lo hago con mucho amor. Y sobre todo me encanta ver a las personas que se vuelven a activar, se vuelven a revivir. Bueno, pues así es y se nos ha terminado el tiempo, pero recuerden, aquí en nuestra hora con Leti, las esperamos. Y vamos a hacer el final porque se van a poner a bailar conmigo, ¿ok? Ay, Leti, puedo decir así rapidito que los esperamos a todos este sábado 5 de marzo a las 7 de la tarde en Agua Prieta, Sonora, que vamos a hacer la Mujer Latina 2022. Bueno, pues felicidades a todas ustedes, mis hermosas mujeres, y en este momento pues continuamos con más de, vamos a hacer esto, Nuestra Hora con Leti.